¿Quién tenemos Débora en línea? Viene Vasco y Adolfo, la columna económica, de la mano de, nada menos que de César Crosita, economista, empresario PYME y además integrante del Grupo Bolívar. Está en línea, César, ¿nos estás escuchando? Sí, perfectamente. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están? Muy bien. Bienvenido César, buenas tardes. Entonces, bueno, ¿qué tema nos tenés para hoy, César? El déficit público, el déficit fiscal y el presupuesto, podemos hablar de este tema. ¿Cuál es el sentido del déficit público? Garantizar la producción y el empleo cuando el poder adquisitivo no es suficiente. Lo que importa en la vida real de una nación es la producción y el empleo. El tamaño del déficit, el déficit es una estadística de contabilidad. El presupuesto es una planita de gastos y recursos. El saldo es un numerito cualquiera y que se mide en los beneficios que ha hecho la población. Es totalmente irresponsable trabajar con un déficit chico en una economía como la nuestra que no tiene ningún motor de crecimiento que no sea el gasto del Estado. El gasto del Estado es lo que le genera el ingreso a las empresas y a las familias. La política de autoridad y las altas tasas de interés atentan contra la capacidad de producción. Cuando hacemos autoridad fiscal tenemos menor crecimiento económico. Cada peso nuevo que el Estado incurre en déficit es un nuevo peso que ingresa en las empresas y en las familias. Digamos, esto es el mecanismo como funciona la economía. Nosotros hoy nos encontramos con un presupuesto que manda nuestro ministro de Economía que él lo define como subclán económico. Antes de entrar en el tema presupuestario, siguiendo con el déficit fiscal que es un poco el gasto público, hay un debate que se dio con la vicepresidenta Fernández de Kirchner y el ministro de Economía acerca de que si hay ajuste o no hay ajuste. El ministro de Economía, Guzmán, sostiene que no hay ajuste, pero nos encontramos con la sorpresa que el presupuesto de este año está estipulado un 4,5% de gasto público, déficit fiscal, y en realidad hemos gastado menos o casi la mitad de ese gasto. Cuando uno no gasta lo que está presupuestado en el año, ¿qué es? Es un ajuste, porque vos no gastaste el dinero que tenías para el Estado. Es un ajuste. O sea, la Argentina, desde que llegó Guzmán los dos últimos presupuestos, no ejecutó las partidas asignadas, y por lo consiguiente gastó menos de lo que se había comprometido a gastar. Ahora, ¿ese ahorro para qué es? ¿A dónde va? Generalmente lo reasignan, pero hoy tenemos una sub-ejecución del presupuesto muy importante. Llevamos ya nueve meses de gobierno y creo que llevamos gastado el 50% de lo presupuestado. Lo demás no se ha gastado, ¿no? A mí me da la impresión como que queremos hacer buena letra respecto a la supervisión que tenemos a raíz del endeudamiento a las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Queremos ser un poco el mejor alumno, porque si uno ve los déficits fiscales de los países desarrollados europeos, el mismo Estados Unidos o Japón, el gasto del déficit fiscal en función de la pandemia sobrepasa lo que nosotros tenemos en la Argentina, ¿o me equivoco? De los últimos 20 años, la base monetaria en los Estados Unidos es una línea constante. En los últimos dos años creció cerca del 30% la emisión monetaria en los Estados Unidos, el dinero circulante en los Estados Unidos. O sea, una cifra enorme para los Estados Unidos. ¿Sabes el tamaño de su economía? Japón gasta todos los años, desde hace 20 años, un déficit fiscal del 30% de su país. ¿Por qué no hace eso? Porque el objetivo de la política económica debe ser el pleno empleo. Y eso es lo mismo hacia Australia, Nueva Zelanda, Canadá. El objetivo de la política económica no es cuidar la brecha o cuánto va a coger el paralelo, o cuánto van a poder jugar las grandes empresas. El objetivo de la política fiscal debe ser el pleno empleo. Y para que haya pleno empleo el gasto del Estado debe hacerte lo suficiente como para que se quede en el sector privado la demanda necesaria para que todos los argentinos tengan trabajo. Ese es el objetivo de la política. Nosotros tenemos equivocado el mecanismo. O sea, hoy el gobierno sigue los dictados, Guzmán está siguiendo los dictados del Fondo Monetario Internacional de fijar como objetivo de política el cuidar la inflación. O sea, fijar como objetivo de política metas de inflación. Políticas que han fracasado en el mundo. O sea, cuando Erdogan en Turquía tenía una inflación de 13% y quería bajarla y siguiendo los mecanismos de fijar metas de inflación, dice, bueno, vamos a bajar la inflación, vamos a subir la tasa de interés al 29%. Al año siguiente la inflación pasó del 13% al 29%. O sea, la política, sí, la política de fijar metas de inflación y contracción del gasto, una política que ha fracasado, y pudo dar 50 casos en el mundo donde ha fracasado. Bolivia, su desarrollo, cuando Erdogan procedió con Evo en el gobierno, no aplica políticas de recomienda, aplicar políticas de metas de inflación, dice que no. Aplican políticas proactivas en la economía, inyectando gastos públicos a los estados de mejorar la actividad económica y productiva. Ingresan dinero en las familias y las empresas. Además hicieron algunas medidas también respecto a todo lo que es el sistema financiero en Bolivia, con el tema de los encanjes bancarios. Lo que hace Bolivia, y el camino que nosotros debemos seguir, ellos tenían también un proceso inflacionario muy alto, tenían la economía muy dolarizada, crea cuentas actualizables por la inflación, y ponen en casa el 100% de los depósitos bancarios, y ahí le da a los bancos la cantidad de dinero para prestar, y le fija la tasa de interés a la cual la debe prestar. 0% para la vivienda, 5 o 6% actividad productiva, 8 o 10% para el consumo. Y así arranca toda la economía del proceso boliviano. Nosotros, como tenemos superávit comercial, un superávit comercial muy importante, desde que llegamos al gobierno tenemos un superávit de la balanza comercial, de más de 18.000 millones de dólares. Solo el mes pasado tuvimos 2.500 millones de superávit comercial. Lo que tenemos que hacer es cerrar el grifo, tenemos los grifos abiertos, tenemos un superávit comercial y no cerramos los grifos porque donde se van los dólares. Y los bancos se los siguen mandando a la tasa matriz, vienen haciendo todas las operaciones financieras, pagar devolución de préstamos oscuros entre empresas, grandes empresas para mandar afuera. Los 18.000 millones de dólares nos quedaron 4.000 y 14.000. Esos grifos que están abiertos se las llevaron. Nos olvidamos de cerrar los grifos por donde se va la riqueza, como decía Perón. Perón decía, cuando se da el gobierno, lo primero que dice, cerré los grifos para que no se vaya al agua. Y después veo cómo mejoré la recaudación. Pero primero cerré las canitas, no se ponen todavía las canitas abiertas. Lo que llamamos habitualmente y en el lenguaje criollo, fuga de capitales. Y ellos dicen las remesas de utilidades al exterior. Le ponen un nombre técnico para disfrazarlo. Te llevo al presupuesto presentado ahora y al debate que tiene la Cámara de Diputados a nivel nacional. Guzmán puso un 3,3% del presupuesto del déficit fiscal. El déficit fiscal en un presupuesto es un número que se debe medir en los beneficios que le da a la población. O sea que es más ajuste eso, César. Sí, por supuesto. Nosotros en una economía que tiene millones de desempleados, vos no te tenés que preocupar por el déficit fiscal. Tenés que preocupar por hacer el precepto básico de una economía de un gobierno peronista que es el pleno empleo. Vos le debés generar demanda para que todos los argentinos tengan trabajo. Y ahí es otra manera el gasto público. Podemos hacer un millón de viviendas, pero ¿cómo lo vamos a poder hacer? Si tenemos los recursos. Tenemos madera, tenemos bosque, tenemos fábrica, tenemos tierra como para hacer el cemento. O sea, tenemos los elementos que se fabrican en el país. El Estado tiene el dinero para comprar los elementos como para hacer las viviendas. Y te dan esos trabajadores desocupados. Bueno, hay que poner en actividad eso. Como esto, podemos forestar un millón de hectáreas. Se necesita. Bueno, bajamos las grandes obras. Extendamos la frontera agropecuaria. Que podamos instalar después dos millones de familias en el norte argentino, en la tierra donde nacieron, viviendo con condiciones de dignidad. Necesitamos el presupuesto educativo que mandan al Congreso. ¿Están contempladas las mil escuelas que faltan como para que todos los chicos tengan doble escolaridad hasta la secundaria? No, no se la plantean hacerla. ¿Por qué no la podemos hacer si tenemos los maestros y tenemos los materiales para hacer las escuelas? ¿Por qué no le brindamos a todos los chicos educación de calidad como brindan en la escuela privada? ¿Por qué no lo podemos hacer si tenemos los recursos, los maestros, si tenemos el dinero como para poder hacerlo? Bueno, eso no está contemplado en el presupuesto. Una pregunta, César. El otro día escuchaba el tema de la Lely y no me quedó muy claro a mí. Porque acá el gobierno plantea que no tiene plata para los gastos públicos o el Fondo Monetario Internacional le dice que no puede gastar tanta plata en el tema de gastos públicos. Digo, el tema de la Lely que cuando dijeron la cantidad que no se me entra en la cabeza los números de esto ¿esa no es una de las fugas más grandes que tenemos? A ver, ¿cómo se puede explicar así simplemente para un laburante por dónde se va la guita esta? Yo les voy a explicar para que lo tengan bien claro. El Fondo Monetario Internacional ha creado un mecanismo para beneficio de ellos. El Congreso debe autorizar todos los gastos del Estado que deben atravesar. El presupuesto también está autorizado por la E. Salvo lo que el Banco Central le pague a los bancos. Eso no necesita la autorización del Congreso. Se hace a través del Banco Central sin control del Congreso. Cuando el gobierno de este año va a gastar un billón o 900 mil millones de pesos en todo el gasto social. 900 mil millones de pesos. En el paquete este de medidas son 150 mil millones de pesos. Pero a los bancos creo que le dimos... Solamente en Lely. Cuando llegamos al gobierno cuando Alberto Fernández asume a Lely que era un billón o sea, un billón 200 mil millones. O sea, un poquito más de 900 mil millones para que la gente tenga idea. Un millón 200 mil millones. Hoy son 4 millones. Cuatro veces 900 mil millones. ¿Qué le dimos a los bancos? En nuestro gobierno. Es el equivalente a darle a los bancos 30 mil millones de dólares que se lo dio el Estado a los bancos. A la vez de todo lo que le transferimos a los particulares cuando pagamos los intereses de la tarjeta de crédito cuando le estamos pagando tasas de 70, 80 o 90 por ciento. A la vez todo lo que le transferimos a las empresas cuando tomamos un crédito bancario a tasas de 70 o 80 por ciento. La transferencia a través de mecanismo perverso que es el Banco Central manejando la tasa de un crédito y que es un subsidio a los sectores ahorradores de la sociedad es de alrededor de 60 o 70 mil millones de dólares. No, me decimos que le demos el fondo. Se lo damos a los bancos para que se lo lleven. Quiere decir que plata hay. El tema es cómo se reparte esa plata. Porque si le da a los bancos a la ley ¿por qué no se lo da a los más humildes? Quiere decir que son decisiones políticas. Eso es decir que el gobierno decide crear plata para dárselo a los bancos. Este año va a entregar y no figura en el presupuesto más o menos si decimos hoy tenemos un 3 por ciento de déficit que tiene proyectado lo que le va a dar a los bancos debe ser 10 por ciento más o menos. Porque le va a dar por lo menos le va a pagar de intereses tres millones de pesos. Porque si tenemos cuatro millones solamente de delito y debemos tener otros cuatro millones en título público y es lo que crea diariamente el Banco... Disculpame ¿cuatro millones? Cuatro billones. Billones. Cuatro billones. No me entran a la cabeza los números. Cuatro billones. O sea, cuatro billones. O sea, cinco veces novecientos mil millones digamos. Cinco veces todo el gasto COVID que le vamos a dar este año a los bancos vía intereses. Eso no figura en el presupuesto. Señores, eso hay que terminarlo. Hay que terminar con esa transferencia de dinero al sector financiero. Esa es la madre de todas las batallas. Si no, si Argentina no va a salir si no damos esa batalla y hacer como hacen otros países como hace Canadá. Ya no dice ni Bolivia ni Canadá. Canadá tiene prohibido por ley que el Estado se financie pagando intereses. Lo tiene que hacer directamente del tesoro y a través de la emisión monetaria. Bueno, César, la verdad que es muy claro como siempre te agradecemos mucho y nos queda digamos como síntesis que el déficit fiscal en realidad no habría que mirarlo como vos decís termina siendo simplemente un asiento. Hay que mirar el pleno empleo para el pueblo. Hay que seguir esta discusión para las próximas. Así que muchas gracias por la columna económica y recordamos que pueden volver a escuchar esta columna económica por nuestras redes sociales tanto por el Facebook por el Twitter nuestro canal de YouTube y por supuesto por nuestro episodio Spotify y por supuesto por nuestro blog porque allí va a estar también la nota de esta columna que nos trajiste en el día de hoy con el tema tan importante como el déficit fiscal. Gracias César. Gracias a ustedes y a su disposición. Gracias César Un abrazo Paso a la columna económica de César Crosita y a su disposición. Gracias César